Estamos a unos cuantos días de la salida de la séptima entrega de la franquicia Resident Evil, un juego que promete regresar a las raíces de horror, pero ofreciendo un gameplay completamente diferente a lo que se ha visto hasta el momento. Aunque con los años los títulos han buscado alinearse más con el género de acción, nadie puede negar que la saga creada por Shinji Mikami nos ha ofrecido momentos de horror puro a lo largo de muchos años. Con motivo del inminente estreno de Resident Evil 7, hoy te presentamos los 10 momentos que, en nuestra opinión, han definido a la serie. Número 10. Manos en el pasillo. Resident Evil 2. Hay muchos momentos para saltar de susto en la saga, pero quizás el que más recordamos por la cantidad de controles que volaron al momento de experimentarlo por primera vez son las manos de zombies en uno de los pasillos de Resident Evil 2. Los perros de ultratumba que se cuelan a la mansión en el primer título no se quedan atrás, pero las manos de zombies son aún más memorables al tratarse de una amenaza que no podemos visualizar por completo y menos tenemos manera de vencer. La frustración de estar atrapado, pero, sobre todo, el gran susto que experimentamos la primera vez que cruzamos ese pasillo lo vuelve un momento icónico en la saga. Número 9. La primera aparición de Nemesis. Resident Evil 3. STARS. La terrorífica amenaza que quedará grabada en la memoria de tantos. Algo que caracterizó a la franquicia en sus inicios fue tener que enfrentar a amenazas que sabíamos de antemano no podríamos eliminar de forma convencional. No hay mejor ejemplo de este caso que el supervillano que da título a la tercera entrega, Nemesis. Una mutación súper inteligente capaz de usar armas y localizarte de forma inmediata casi en cualquier lugar. El concepto de angustia y paranoia escalaron al siguiente nivel gracias a este horroroso ser programado para acabar de forma sistemática con todos los elementos del escuadrón policíaco STARS. Número 8. La introducción al Leaker. Resident Evil 2. El primer día en la oficina del novato policía Leon Kennedy parece ir de mal en Perú. Tras descubrir que la estación de policía en la que tenía que elaborar se encuentra atiborrada de zombis, las sorpresas no paran y desde que tenemos un vistazo del temible Leaker asomándose por una ventana sabemos que las cosas serán peores. Segundos después nos es revelada una amenaza abominable que no solo trepa paredes con sigilo, sino que tiene un aspecto aterrorizante entre humano y animal que no augura nada bueno para nuestro ya exaltado protagonista. Número 7. La transformación del Dr. Birkin. Resident Evil 2. Quizás uno de los momentos más dramáticos por lo paulatino y doloroso de los eventos es la lenta transformación de científico en criatura abominable del Dr. Birkin en Resident Evil 2. El encargado de crear el T-Virus y por ende todo el caos que se vive en Raccoon City se inyecta su propia creación para transformarse lentamente en un esperpento cada vez más abominable y amenazante. Toparnos con una nueva transformación del Dr. implicaba siempre que las cosas estaban a punto de escalar de nivel. Número 6. La llegada del encapuchado con sierra. Resident Evil 4. Algo que caracterizó a la cuarta entrega fue su claro distanciamiento del género de horror para enfocarse más en la acción. En este episodio, el ahora experimentado Leon Kennedy debía viajar a una villa en España para dar con el paradero de la hija del presidente de los Estados Unidos. Todo pinta bien hasta que nos damos cuenta de que los locales parecen estar a disgusto con nuestra presencia y en el momento en que una turba enardecida se torna en contra nuestra y escuchamos esa macabra sierra encenderse por primera vez, sabemos que los zombies y monstruos no son lo único que puede quitarnos el sueño. Número 5. La destrucción de Raccoon City. Resident Evil 3. Aunque Jill logra escapar sana y salva de la ciudad, el gobierno norteamericano pone lo que parece un posible fin a la amenaza zombie con una bomba nuclear a la ciudad que sirve como escenario de las primeras entregas. Un momento devastador y de profunda impresión que, lamentablemente, se volvería un elemento recurrente conforme la saga fue avanzando. Número 4. Crimson Heads. Resident Evil Remake. Todo mundo sabe que los peores zombies son los que disfrutan revivir en más de una ocasión. Los Crimson Heads, introducidos en el remake del primer título, eran seres que resucitaban después de hora y media de ser eliminados, pero con más velocidad y poder de ataque. La única manera de derrotarlos era quemando los cuerpos con cantidades limitadas de queroseno o volarles la cabeza de un balazo, aunque no siempre era sencillo de conseguir. Número 3. Conocer al mercader. Resident Evil 4. Tras escapar de pueblerinos iracundos y un maniático con sierra, al estar varados en la campiña española sin una cara amable por ningún lado, la introducción del mercader fue, sin duda, un aspecto que nos trajo un alivio temporal. Aunque el mercader cubre su rostro y nos insulta por ser extranjeros, nos reconforta saber que el mercader está aquí al momento de abrir su abrigo para ayudarnos en nuestra lucha contra lo sobrenatural, con armas y demás gadgets, siempre y cuando tengamos suficientes pesetas para pagarle y que no serán muy útiles para combatir a los furiosos e infectados pueblerinos. Número 2. Escapar de Tyrant. Resident Evil. Aunque el contador se volvió una constante en la saga, en el primer título experimentamos el sudor en la frente cuando estamos en el helipuerto esperando a ser rescatados sin más remedio que huir constantemente del superengendro Tyrant en un espacio muy reducido. Cada segundo se volvía un martirio y aunque en algún punto el helicóptero nos lanza una bazooka para volarlo en mil pedazos, no podemos dejar de pensar en lo agonizante que resultaba tratar de escapar de una amenaza más rápida y fuerte, que siempre se adelantaba un paso a lo que planeábamos hacer. Número 1. El primer zombie. Resident Evil. Nada como tu primera vez. Con un zombie. Aunque nos toparíamos con villanos cada vez más aterrorizantes, la crema innata de la saga siempre han sido los muertos vivientes. Nadie podrá olvidar esa escena llena de suspenso en la que nos damos cuenta que el tipo de espaldas ante nosotros se encuentra degustando una escena de vísceras, mientras lentamente revela su naturaleza terrorífica y no tenemos más opción que acabarlo de forma rápida y precisa antes de convertirnos en su siguiente víctima. Aquí los tienes. 10 momentos que perdurarán en nuestra memoria y que han posicionado a Resident Evil como un referente claro en el género del horror y la supervivencia en los videojuegos. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu favorito. Gracias por ver el video.